Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Durante los últimos 15 días del mes de octubre los casos por COVID-19 van en aumento de manera considerable. De 63 contagios que había en el 5 de este mes, 141 son los activos a la fecha, es decir que en dos semanas 78 son las nuevas personas que han contraído la enfermedad. Ante este panorama se encienden las alarmas en el distrito, ya que al aumentarse los casos pueden nuevamente poner en crisis el sistema de salud en el puerto petrolero. Al corte de este 19 de octubre las autoridades no notificaron fallecimientos por COVID-19, pero sí 10 contagios nuevos en 6 mujeres y 4 hombres. Tan solo dos personas más lograron recuperarse de esta enfermedad. 6 personas están en las unidades de cuidados intensivos, 7 están hospitalizados, 128 se recuperan en sus casas y 832 las muertes presentadas. Aunque los fallecimientos han disminuido, los casos por contagio han aumentado, lo cual pone en riesgo a quienes contraen la enfermedad. Por eso las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que se vacune y se cuide, utilizando los elementos de autoprotección y así evitar una nueva crisis en Barranca Bermeja. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.